Hola chicos y chicas de youtube como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos acá en otro video para este canal en el cual les voy a enseñar como en titulo a como ganar dinero en GT5 Online Para principiantes, siendo principiantes de una manera muy fácil y de una manera muy rápida Así que espero que les guste el video amigos, si es así no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita Que en serio mayor un montón, si amigos muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan al canal día a día amigos Ya somos 5250 suscriptores en el canal, en serio amigos muchísimas gracias por todo el apoyo Tanto con su suscripción, si, en serio mayor un montón, si amigos, con su suscripción, con su like, con su vista Si, ya mirando el video mayor un montón, mirándolo hasta el final, comentando, compartiendo el video amigos En serio mayor un montón y yo se los re agradezco, si, vamos por los 6k de suscriptores amigos que ya falta muy muy poco Vamos por los 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000 suscriptores, si amigos que ya falta muy muy poco Si amigos, así que nada, muchas gracias por todo el apoyo Y acuérdense que acá abajo en la descripción de este video les dejo el link a mi comunidad de Discord amigos Por si se quieren unir, se pueden unir de manera gratuita y está super super buena Ya somos más de 1000 miembros en la comunidad, en serio, la verdad crecimos muy rápido también ahí en la comunidad de Discord Y vamos por más amigos, yo sé que podemos llegar a los 2k de miembros en la comunidad Así que nada amigos, tienen el link acá abajo, se pueden unir gratuitamente Y para que la comunidad de Discord, es para hablar entre todos, para jugar entre todos amigos Jugamos golpes, nos ayudamos a ganar dinero en GTA Online, si, está super super buena Jugamos actividades, hacemos parkours, todo está super super bueno Hay gente de todas las plataformas amigos, eso está muy pero muy bueno Porque siempre que preguntes algo te van a responder, la gente está muy activa amigos Los miembros son muy activos, si, ya somos 1102 miembros en la comunidad Así que nada amigos, si alguno se quiere unir, se puede unir gratuitamente, si, tienen el link acá abajo Se unen, saludan y nada, juegan entre ustedes amigos, si Yo cuando prenda stream acá, vamos a estar jugando todos, si, yo también estoy muy activo ahí Hablando todo, si alguno tiene una pregunta, me la puede, me puede hacer la pregunta así Sin ningún problema amigos, van y me mandan un mensaje privado acá al Discord O, también me pueden seguir en mi Instagram, que si, que se lo dejo acá abajo en la descripción de este video También que ya falta muy poco para llegar a los 1000 seguidores Somos 999 seguidores en Instagram, así que si me quieren seguir, ya falta muy poco Así que nada amigos, también me pueden preguntar por ahí, si, me pueden preguntar tanto en Discord Como en Instagram, si, sin ningún problema, yo les voy a estar respondiendo lo más rápido posible, si Así que nada amigos, tienen el link de la comunidad de Discord acá abajo El link a mi Instagram oficial amigos, acá abajo Y también tienen el link a mi canal de Twitch, por si me quieren ir a seguir amigos Que ya falta poco para llegar a los 200 seguidores ahí Aunque no estoy muy activo en Twitch amigos, no estoy muy activo Pero, nada, tienen el link acá abajo también, si me quieren seguir alguno Si quieren esperar a 3 meses a que prenda stream Porque no les voy a mentir, prendo stream cada 3 meses amigos Pero si alguno quiere ir a ver cuando prendo stream ahí, me puede ir a seguir también Así que nada amigos, ahora si empezamos con este video Primero que nada vamos a decir, que personas pueden hacer este método Lo puede hacer cualquier persona, así que eso está super super bueno ¿Por qué? Porque si vos empezaste hoy lo podes hacer Si vas a empezar mañana lo podes hacer Si empezaste hace un año lo podes hacer Si empezaste hace una semana lo podes hacer Si empezaste ayer lo podes hacer Si vas a empezar dentro de un año lo podes hacer igual amigos Porque este método siempre va a estar funcionando ¿Si amigos? Así que se podría decir que es dinero infinito amigos Así que nada, no importa el nivel, no importa nada amigos para hacer este método No hace falta ni ser nivel alto, ni tener dinero, ni tener armas compradas Ni tener autos super ultra mega rápidos No amigos Ahora si las plataformas que pueden hacer este método son PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One y PC Las plataformas de PS3 y Xbox 360 este método no lo van a poder hacer Pero acá arriba a la derecha te dejo una tarjetita ¿Si? A un video mío que subí que está super super buena Está super super bueno y el método está muy muy bueno amigos Pueden generar mucho dinero y funciona para todas las plataformas Tanto para PS3 como Xbox 360 y todas las que estén disponibles en GTA Online ¿Si amigos? Así que eso está super pero super bueno Así que tienen la tarjetita acá arriba a la derecha Y nada amigos, ya dicho eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente Esperen que me tiro ahí, traen que un chapuzón Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir el menú de pausa Nos vamos a ir a la parte de online ¿Si amigos? Nos vamos a ir a online Nos vamos a ir a actividades Jugar actividad creadas por Rockstar Y nos vamos a ir a Target Assault ¿Si? Acá van a ver muchos, ¿Si? Van a ver muchos Target Assault Como ven hay Target Assault 1 Target Assault 2 Target Assault 3 Target Assault 4 Target Assault 5 Y Target Assault 6 Y 7 amigos Como están viendo acá ¿Cuál de todos tenemos que elegir nosotros? ¿Si? Es el siguiente Pero ahora si presten atención amigos Porque vieron que a veces se les cambia el Se les cambia el idioma ¿Si? Se les cambia el nombre de la misión Por el idioma que tiene Bueno, en este caso Acá no pasa eso Amigos, no pasa eso Así que eso está super super bueno Porque está en inglés ya directamente Entonces si vos jugas en otro país No pasa nada Porque te va a aparecer con el mismo idioma Así que no hace falta ir buscando por foto Ni nada Para encontrarla ¿Si? Se llama Target Assault 6 Que es esta que estamos viendo acá En este caso Les muestro la foto igualmente Si alguno la quiere ver Así que vamos a iniciar esta actividad ¿Ok amigos? Y bueno amigos Ya cuando estoy entrando acá A la sala Lo primero que les voy a decir Son unos ajustes Que nosotros tenemos que tener Muy importantes Si es el caso Que somos anfitriones ¿Si? ¿Cuáles son estos ajustes amigos? Que van a influir En lo que nosotros vamos a ganar ¿Si? En el total que nosotros vamos a ganar Son los siguientes El número de vueltas Si muy importante El número de vueltas Y los vehículos personalizados ¿Ok amigos? Esas son dos opciones Muy importantes En el caso Que nosotros seamos anfitriones Que tenemos que tener Muy en cuenta A la hora de configurarlo Para poder generar Y sacarle más provecho A la actividad O al método ¿Si amigos? Bueno El número de vueltas Es súper fácil amigos Entre más vueltas hagan Más dinero van a ganar Entre menos vueltas hagan Menos dinero van a ganar ¿Cuál es lo recomendable? Eso es dependiendo De lo que vos quieras Yo más de cuatro No te recomiendo Si no se los recomiendo Más de cuatro rondas No se los recomiendo ¿Por qué? Porque si ustedes ponen Más de cuatro rondas Lo que van a estar ganando Son cien pesos de más Y la verdad van a estar Perdiendo mucho tiempo ¿Si? Que lo podemos estar usando Para hacer otra cosa ¿Si? Que ahora les voy a explicar Obviamente Ahora en el transcurso del video Cómo generar millones Con este método ¿Si? Pero nada El número de vueltas Yo lo que recomiendo Son de dos para arriba Hasta máximo cuatro vueltas ¿Si? Es lo que yo recomiendo Después si vos querés poner más No pasa nada Pero yo lo que te recomiendo Que sean mínimo dos Máximo cuatro Así que nada amigos Después vehículos personalizados En este caso Esta opción Es opcional ¿Si? ¿Si o no? Esto Se los voy a explicar bien Si ustedes tienen Este vehículo Que tenemos acá Que es esta camioneta Karim Que tenemos acá Que creo que sale Un millón de pesos Me parece Si ustedes tienen Esta camioneta Y la tienen toda tuneada Yo les recomiendo Que pongan directamente Que si Que si tengan vehículos Personalizados ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener Ventajas Si tenemos este vehículo Que estamos usando acá Personalizados ¿Si? O sea tuneado al máximo Vamos a tener ventaja Entonces Ahí si les recomiendo Que pongan que si Si ustedes en este caso No tienen No tienen esta camioneta Comprada Ni nada Yo les recomiendo Que pongan que no ¿Por qué? Porque si una persona Tiene esta camioneta Tuneada Y ustedes no la tienen Pongan que no Porque si no El otro va a tener Más ventaja ¿Si? Pero nada Eso lo pueden decidir Ustedes Yo lo que les recomiendo Es que si ustedes tienen Esta camioneta tuneada Pongan que si Y si no tienen la camioneta Esta tuneada Que estamos usando acá Pongan que no Después otra cosa Que también va a influir Mucho en el dinero Que vamos a ganar Va a ser el máximo De jugadores ¿Si? Los jugadores que hay En la sala Al momento de iniciar La actividad Entre más jugadores hay Más dinero van a ganar Entre menos jugadores hay Menos dinero van a ganar Es significante Lo del dinero ¿Si? Si somos muy pocos Muy pocos ¿Si? Que ejemplo Lo mínimo Me parece que son Cuatro personas ¿Si? Son cuatro personas Lo mínimo No van a ganar Mucho dinero Van a ganar muy poco Pero si ustedes llenan La sala Con 16 personas Que es lo máximo Van a generar Muchísimo Pero muchísimo Dinero amigos Aunque ya con Ocho personas Que es el caso Que estoy haciendo yo acá Con pura gente random Ya se gana Muy pero muy bien Pero si ustedes pueden llegar A llenarla A 16 personas A la sala Va a ser Mucho Mucho mejor ¿Si amigos? Bueno Después Si esto lo puede hacer Con pura gente random Amigos Yo directamente Entré y ya habían Todas estas personas Esperando a iniciar La actividad Así que a ustedes También les va a pasar Lo mismo Estás en la plataforma Que estés Porque esta actividad La verdad que está Super super chetada Para generar dinero Para farmear dinero Y ahora lo van a ver Amigos Esto es muy fácil De ganar Es muy pero muy fácil De ganar Ustedes se tienen Que enfocar en ganar ¿Ok amigos? Ustedes si se enfocan En ganar Van a ganar Van a ganar De manera fácil Yo en este caso Como les digo Me enfoco más En explicarlo Todo paso a paso Para que todos Se entiendan Y para que a todos Se les haga más fácil Ganar ¿Si amigos? Yo siempre Trato de explicar Lo mejor ¿Si? Yo siempre trato De explicar Lo mejor posible Para que todos Entiendan Cómo hacer el método Cómo hacerlo más fácil Cómo hacerlo más rápido Cómo generar millones Por eso yo siempre Amigos Les digo Ustedes enfoquense En ganar la carrera Y yo me enfoco En explicarlo Todo ¿Si? En explicarlo Todo paso a paso En explicarlo Todo bien detallado Para que todos Ustedes puedan ganar De manera sencilla Y de manera fácil Para que ustedes Entiendan Todo Cómo hacer Para configurar Para ganar Mucho más dinero Y sacarle Mucho más provecho A esta actividad ¿Ok amigos? Y cómo se gana La actividad Es súper fácil Amigos Acá gana El que tiene mejor aim Si El que tiene mejor aim O el que tiene mejor reacción Gana ¿Si amigos? Así de fácil Si ustedes le pegan En el puntito amarillo Van a ganar Muchos puntos ¿Si? Nosotros tenemos que tener Más puntos Que los otros jugadores Para ganar Acá no nos tenemos que Cagar a tiros con nadie Solo disparar A los puntitos estos ¿Si? Y lo más recomendable Es que le disparen A los amarillos ¿Si? Y así Tienen que En este caso Ganar Muchos más puntos ¿Si? Tienen que llegar A la mejor puntuación De todos los jugadores En la partida Y no hace falta mucho ¿Si? No es muy importante El orden de llegada Por ejemplo Si vos Estás primero en puntos Y llegas cuarto No importa amigos Porque ya la carrera O la actividad La ganas Si yo estoy acostumbrado A decir la carrera Pero nada amigos Así de fácil Se gana Ahora si En este caso Son cuatro vueltas Y una vuelta Nos va a tocar A nosotros manejar O tirotearnos ¿Si? O disparar Y la otra ¿Si? Cuando llegamos A la meta Que va a ser Otra ronda más Nos va a cambiar De lugar ¿Si? Por ejemplo En una Nosotros nos toca manejar En la otra Nos va a empezar a disparar ¿Si? Nos va a tocar disparar Y en la otra Nos va a tocar manejar Y en la otra Disparar Lo mismo Si empezaste disparando Después vas a tener que manejar Y después disparas Y después manejas Así que Nada amigos Se los dejo en cámara rápida Para que ustedes disfruten De esta actividad Muy muy buena ¡Os horno! Get up Get up I want you to get on your feet Stand up Stand up Come on Get loose with a hit Right now Right now Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto ganó? El que quedó en primer lugar ganó casi 40.000 dólares y más de 10.000 de RP, amigos. Más de 10.000 de RP ganaron, amigos. En serio, la verdad está súper, pero súper chetada esta actividad. Tanto para ganar dinero como para ganar RP, porque podés subir de nivel de una manera brutal, amigos. Pueden subir de nivel de una manera muy, muy fácil y muy rápida, ¿sí? De estar en nivel 1 haciendo esta actividad pueden llegar a nivel 20, amigos. Y no les miento. Está súper, pero súper buena. Está súper chetada esta actividad. Así que aprovechenla, amigos. Empiecen a farmear dinero, ¿sí? Vamos a hacer unos cálculos igual de cuánto ganamos más o menos en una hora. Quedando primero, ¿sí? Que es muy fácil, como les digo, quedar primero. Solo se tienen que enfocar en ganar. Y listo, amigos. Si se enfocan en ganar, ustedes van a ganar. No tengan duda de eso, amigos. Y nosotros más o menos en una hora estaríamos generando 800 mil dólares haciendo este método, ¿sí? 800 mil dólares. Casi un millón de dólares en tan solo una hora, amigos. En tan solo una hora pueden generar todo ese dinero, ¿sí? Más o menos. ¿Y cuánto generamos en dos horas? Un millón 600 mil dólares, amigos. Generamos en dos horas. ¿Sí, amigos? O sea que está súper, súper, pero súper chetada. Este método está súper chetado. Así que aprovechenlo, farmeen dinero. Y en cinco horas nosotros generamos 4 millones de dólares. Y en diez horas nosotros generamos 8 millones de dólares, amigos. 8 millones de dólares siendo nuevos. Sin tener armas. Sin tener autos súper caros. Sin tener mucho dinero. Sin ser nivel alto. Directamente empezando ahora, podés generar 8 millones de dólares en menos de un día, amigos. Con este método que la verdad está súper, pero súper roto. Así que aprovechenlo, amigos. Está muy, pero muy bueno. Así que nada, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Que me sirve un mayor un montón. Acuérdense que acá abajo en la extensión de este video les dejo el link a mi comunidad de Discord. Les dejo el link a mi Instagram oficial. Y mi link a mi canal de Twitch, amigos. Así que nada. Si me quieren seguir, tienen todos los links acá abajo. Si se quieren unir a la comunidad, también tienen el link acá abajo, amigos. Así que gracias por ver este video. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!